Música Muchas gracias por sintonizar Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora recuerden amigas y amigos que ustedes nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV y en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom y ahora también en el canal 41 en Star Cable en la ciudad de Santiago de los Caballeros asimismo en las páginas acentotv.do y acento.com.do en el programa de hoy de a partir de ahora vamos a hablar sobre el partido reformista social cristiano un partido que tiene una historia importante en la república dominicana pero que después de haber ejercido el gobierno en varios periodos incluso de manera consecutiva ha devenido en una fuerza si se quiere ya no principal aunque si decisiva por el caudal de votos que todavía arrastra vamos a conversar con Modesto Guzmán que actualmente es director del Impost Don del Instituto Postal Dominicano pero en esta ocasión en su condición de un connotado dirigente reformista que lidera el movimiento balaguerista auténtico vamos a una pausa y en unos minutos estamos con ustedes Música Esta fecha 26 de julio es muy importante para la historia de la República Dominicana y debemos tenerla presente los que seguimos la sociedad dominicana su curso, su desarrollo y le damos seguimiento también a los liderazgos políticos se menciona a los antihéroes en la historia de la República Dominicana algunos historiadores han establecido unas diferencias muy claras entre los que son héroes que trabajan decididamente por una causa justa que beneficie al pueblo o a la sociedad y aquellos que luchan por una causa y luego dan marcha atrás y realizan acciones que son deleznables o que son censurables Uno de los antihéroes de la República Dominicana es Ulises Heró un dictador dominicano que fue un hombre que luchó por la restauración de la República y fue de alguna manera el brazo derecho, el auxiliar del gran Patricio Gregorio Luperón, el padre, la espada de la restauración de la República Decimos que el 26 de julio es una fecha histórica porque un día como hoy un grupo de jóvenes en el año 1899 en Moca esperó al dictador Ulises Heró en la casa de uno de sus compadres de la familia de Lara y sencillamente aprovecharon el descuido del dictador cuando iba a entrar al colmado de la casa del padre de Jacobo de Lara Jacobito de Lara como le dicen y unos jóvenes le dieron muerte a Ulises Heró, a Lili Eso cambió la historia de la República Dominicana no solamente porque a partir de allí surgió un gobierno incluso encabezado por uno de los que participó en el magnicidio nada más y nada menos que muy jovencito el general Horacio Vázquez pero además Jacobo de Lara que estuvo junto con uno de sus hermanos entre los que disparó el revólver que le quitó la vida a Ulises Heró se convirtió también en un personaje importante que falleció lamentablemente muy joven pero que forman parte de la historia muy estrechamente de nuestro país ¿Qué fue lo que pasó con Lili? Lili fue el hombre que luchó junto a Gregorio Luperón por la restauración de la República era uno de los líderes del Partido Azul el partido que estableció la libertad de prensa el partido que estableció un sistema de educación en República Dominicana el partido que incluso pensó y comenzó un proceso de industrialización en la República Dominicana pero como el general Gregorio Luperón entendía que él no debía perpetuarse en el poder él le dio espacio y le otorgó la autoridad para sucederle nada más y nada menos que a Ulises Heró y Ulises Heró se quedó con el poder ganó un proceso electoral sustituyó a uno de los insignes y recordados políticos dominicanos y se quedó en el poder a la mala las elecciones eran fraudulentas manejaba el dinero público como si fuese su propia cuenta personal y endeudó el país aparte de que emitió monedas y las monedas no tenían ningún valor Ulises Heró fue un político fracasado y convirtió a la República Dominicana en un país lamentablemente convertido en una cárcel luego del magnicidio de Ulises Heró bueno pues vinieron otros acontecimientos algunos de los cuales los recordamos 1905 por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos asumió la aduana dominicana para cobrarse los préstamos que se habían hecho durante el auditorio de Lilis y posteriormente se produjo la intervención militar de los Estados Unidos en 1916 había muchos grupos guerrilleros había muchas rebeliones no había estabilidad no había crecimiento económico los debates eran por cierto bastante difíciles en esa época y apenas se enseñaba un sistema educativo que había sido establecido por Eugenio María de Hostos son muchos los elementos que hay que recordar pero Ulises Heró hace hoy 118 años murió como resultado de un magnicidio porque la sociedad entendió que ya era necesario terminar con el hombre que se había robado la libertad del pueblo dominicano recordamos este magnicidio y recordamos que la ambición de poder ha sido uno de los lastres importantes que ha tenido la historia de la República Dominicana presidentes que llegan democráticos y que al final se convierten en dictadores como Lilis presidentes que llegan renunciando a la continuidad del poder y al final se quedan con el poder y hacen todo hasta matan para seguir en el poder que incluso subyugan la democracia para ellos seguir siendo los que deciden la continuidad en el poder de manera que esto es nada más que un recordatorio un poco de historia y de reflexión sobre el ejercicio del poder en un caso en el que nos sentimos vinculados muy estrechamente porque lo que hemos tenido posteriormente es el resultado de aquellas decisiones de Ulises Heró más conocido como Lilis muchas gracias por su atención siga con A partir de ahora y en Acento TV Gracias por permanecer en A partir de ahora como anunciamos vamos a hablar del Partido Reformista Social Cristiano nos acompaña el doctor Modesto Guzmán bienvenido Modesto muchas gracias por invitarme me siento muy contento muy honrado con esta invitación ya que tenía mucho tiempo por venir aquí no había podido venir bien, gracias, gracias por aceptar la invitación bueno, el Partido Reformista para quien ha observado el país político dominicano durante algunos lustros o decenios llama la atención porque bueno, ejerció el poder muchos años y con un líder que pesó por más de 60 años en la vida pública Joaquín Balaguer los 12 años de 66 a 78 luego dos años en la oposición pero continuó teniendo un gran poder y presencia en el Congreso y en las alcaldías luego ejerce el poder de 1986 a 1996 10 años más y ustedes siempre o no siempre antes lo hacían ahora un poco menos resaltaban la obra de gobierno de las administraciones reformistas muchas obras de infraestructura inversión en el campo etcétera pero con todo ese aval a ustedes se les ha hecho difícil volver al poder como tal como fuerza principal y además se han dedicado a desgregarse a pelearse ya un poco menos pero ¿qué pasó? ¿por qué no fue capaz el partido reformista de hacer esa transición después de ese liderazgo que pesó tanto? eso es muy simple eso es muy simple porque dejamos de hacer política ¿dejaron de hacer política? dejamos de conectar con nuestra gente dejamos de hacer laborantismo dejamos de darle calor a nuestros compatriotas y nos lo colocamos en un lugar de confort y nos llegó de sorpresa las redes sociales y la televisión el marketing y nos hemos metido en eso entonces ahora nos olvidamos del contacto personal necesario e indispensable en toda labor política y dejamos y nos fuimos a las redes y nos fuimos a lo mediático y soltamos lo que es el verdadero aval político que uno tiene que la gente que uno que tiene te lo digo porque yo acabo de estoy haciendo un recorrido una gira por todo el país y eso es lo que encuentro la gente está desconectada distante del 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 partido de las autoridades no lo visitan no lo ven nosotros tenemos 18 la junta nos da un presupuesto importante y no tenemos locales olvídate de los locales pero no auspiciamos un programa ni siquiera de afiliación no me excluyo no me excluyo eh y yo me mantengo activo pero no me excluyo tú no eres exactamente de la vieja guardia no 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 sino de la la que sustituyó esa vieja guardia ese es el intermedio eh pero no hemos dejado de hacer política y la gente estamos haciendo política en la capital y a través de los medios yo quisiera que tú fueras a una reunión de la que yo voy lo que te dicen los dirigentes y por eso te digo no me excluyo y que dicen que no vean no habla nadie con ellos que no vean a los dirigentes se sienten desamparados totalmente totalmente y decepcionados de nuestro problema de la división que tenemos aquí arriba de nuestra confrontación que nosotros tenemos aquí arriba porque nadie me puede decir a mi que las alianzas pueden ser motivo para que un partido político disminuya en cuanto a su militancia ni en cuanto a su nivel y trascendencia en la comunidad política porque las alianzas se dan en todas partes se dan en Alemania se dan en Rajoydur un año que no pudo ser no pudo asumir problemas de alianza se dan en todas partes ahora si tú te quieres acomodar a la alianza entonces ese es tu problema y no sería ese un principio y nosotros tenemos una discusión aquí en la capital de la crisis cuando el octobre la guerra decidió que iba a apoyar al doctor Fernández la dirigencia reformista se acostó ahí y no siguió trabajando no necesariamente si no puedo negar que la ausencia de un liderazgo tan fuerte y tan decisivo en el destino partidario si pudo tuvo su impacto de pronto nos quedamos como sin orientación nos quedamos sin orientación entonces nos fuimos a una alianza con otro partido donde nosotros no éramos mayoría no éramos los que estábamos en primera línea eso no te puedo negar que no impacta porque entonces no estaría hablando lo correcto pero ocurrió algo que llamó mucho la atención en la selección después de esa primera alianza en las elecciones del año 2000 de partido a partido el partido reformista superó al PLD el entonces candidato que no ganó entonces Danilo Medina superó a Balaguer como candidato por otras pequeñas alianzas que tuvo el PLD como el vice pero de partido a partido ustedes en ese momento en esa primera y única vuelta que se dio porque el PLD después se retiró quedó en segundo lugar y eso era como un impulso para ustedes volver en el 2000 después de las elecciones del 96 que el PLD la gana con el apoyo de ustedes gobierna Leonel Fernández vienen los comicios del 2000 el candidato del PLD fue quien ahora es presidente Danilo Medina y por el PRD que entonces era el partido más fuerte en la oposición fue Hipólito Mejía recuerda que el presidente Mejía ganó con un 49.80 y tanto se nos llegó exactamente a 50 debido a que Balaguer dijo que no iba a apoyar a nadie entonces el PLD decidió no acudir a la segunda vuelta ahí de partido a partido si usted busca las estadísticas el partido reformista superó al PLD lo que quiere decir que recuperó en gran medida su caudal de votos pero pasó algo yo digo a partir del 2000 que ustedes se acomodaron o dejaron como tú dices de trabajar política y se fueron diluyendo o dividiéndose demostrado está que cuando no hemos puesto de acuerdo sin hipocresías y de manera sincera hemos logrado cosas es posible que nosotros logremos cosas si nos ponemos de acuerdo en una misma dirección ahora bien nosotros lo que hemos estado haciendo es levantando la mano contra nosotros mismos entonces cuando tú levantas la mano contra ti mismo no es posible que tú puedas ni llevar un partido ni llevar una candidatura porque familia dividida será vencida entonces ahora mismo nosotros estamos en un tema de una confrontación que yo no le veo sentido que no sea egos un tema de egos y un tema de orgullos y un tema de que tú no me tomas el pulso a mí ni yo a ti y mientras tanto el partido se desgasta y se desgasta porque tenemos que estar bien claro que este porcentaje que tiene el partido actualmente es artificial entonces esta es una oportunidad que nosotros tenemos de reencontrarnos entre nosotros primero y segundo una oportunidad en lo que nosotros tenemos de crecer dentro de una plataforma de unidad pero yo planteé en algún momento ese tema de unidades que debíamos unificarnos y de hecho cuando se hicieron las dos asambleas no fuimos Alexander Izquierdo y yo no fuimos a ninguna de las dos y planteamos que había que buscar un punto de inflexión que fuera un punto unitario en esa ocasión yo me yo me reuní con el ingeniero Antun estamos hablando de que año ahora ahora recientemente ahora el año pasado no 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 antes de hace como tres meses este mismo año este mismo año yo sé que el año pasado ustedes tuvieron también y le dije le razoné de que era necesario que él encabezara un encabezar un proceso de transición sin trauma bajo su liderazgo ¿ustedes reconocen a él como el presidente del partido? este es el presidente hasta el momento no hay otro no bueno a un grupo que ellos expulsaron ustedes revirtieron eso en el tribunal exactamente pero me extraño y eso me llama la atención que se celebró esa reunión importante el domingo pero ustedes estaban haciendo trabajo político por otro lado él no invitó él no invitó no no invitó él no invitó porque él ha entrado en un proceso de soldera de soldera política o sea invitó a unos y a otros no ¿a cuáles otros? digo yo porque había un grupo que estaba con él ahí bueno en la mesa no vi más que no fueran gente de la oposición que amable yo no sé que hacía ahí porque ese no es su grupo no, le tiene un partido entonces exactamente pero yo no sé que es lo que hacía ahí porque él como que aparece él no tiene que estar ahí porque ese no es su grupo bueno pero quizá de cortesía lo invitaron bueno si él fue está bien entonces él dio señales él dio señales de que no le interesa la unidad se le dio un espacio de que él pudiera accionar de manera positiva y ya el poder en un partido político no es un número ni una cifra el poder es una capacidad de negociación y de interacción el poder no es tú ponerte barrera y sentarte y encerrarte dentro de muros el correo el poder es tú saber interactuar intercambiar entonces él está nubilado y está cerrado en una situación que hay que resolverla él terminó ya entonces él terminó y punto entonces la transición ¿cuándo se supone que él debe entregar a otra directiva? según lo pautado hay una asamblea en septiembre y él debe entregar en enero en enero pero ¿por qué tiene que ser con trauma? ¿por qué tenemos? ¿por qué? ¿qué es lo que ordenan los estatutos modestos? ¿qué se debería hacer en estos momentos del partido reformista para esa transición? según los estatutos una asamblea donde donde haya donde se presenten planchas para dirigir esa organización yo quiero participar que me interesa participar como secretario general y donde donde presentemos si es posible una plancha unitaria que preserve ¿y usted está dispuesto a esa unidad a pesar de todo? siempre es que eso es lo correcto es que eso es lo correcto es que eso es lo inteligente ¿a que tú le llamaste dictador? no, no, no y que no puedes no, no no solamente yo no digo yo no lo llamo yo lo mantengo ¿y por qué ¿quién tú mantiene una dictadura? porque él se ha él se ha concentrado en él ha concentrado los poderes en él solo personalmente personalmente entonces ya para él a partir de la sentencia del tribunal electoral cambió el escenario los políticos tenemos que acostumbrarnos que el escenario de hoy no el de mañana se cambia en media hora entonces cambió entonces si cambió hay una sentencia del tribunal electoral a raíz de esa sentencia es que yo voy a verlo contra todo lo pronóstico y contra toda su actitud que ha tenido voy a verlo y le digo tú tienes la oportunidad de asumir ese tema y de darnos entrada de invitarnos a todos y que participemos suficientemente un ramo de oídos claro totalmente es mi temperamento no te creas que me agrada ese tipo de posiciones riñe con mi mi estilo personal riñe con mi mi estilo pero espérate un momentico creo que tú te crees creo que tú te crees entonces si tú no si tú no asumes cambió el panorama si cambió el panorama ya no está solo él tiene un secretario de organización que está repuesto él tiene un primer vicepresidente que está repuesto él tiene una segunda vicepresidente que está repuesta él tiene un secretario de asuntos de finanzas que está repuesto él tiene una cantidad de miembros de la dirección política que estamos repuestos entonces pero esos organismos no son convocados no se reúnen no 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 hay una labor política él no ha buscado él es el que tiene que acercarse porque es el que está presidiendo y el que preside que se acerca decía Winton Churchill que cuando tú estás arriba necesitas ser magnánimo y esa reunión que se celebró que ellos llamaron una pre asamblea eso no existe estatutariamente no es un show es un invento es un invento entonces es un show eso no tiene ningún sentido eso el sentido prolongar una crisis que no tiene sentido que no tiene sentido él es un hombre inteligente y ha sido en su momento y todos hemos colaborado para que él haya sido entonces si todo el mundo se colaboró incluyéndome a mí que es mi persona para que él haya sido entonces entonces óyeme sea inteligente y tú armas la transición tu transición porque tiene que salir o sea pese a la diferencia tú estás abierto a que si te buscan se reúnan y se pongan de acuerdo es que son inteligencia política es que tiene que ser es que tiene que ser porque tú tienes tú tienes que entender que la gente que está en el partido son gente mira tú tienes a Alessandra Izquierdo tú tienes a Ito Bisonó tú tienes a Josecito Jacín tú tienes a Rafael Alburquerque tú tienes a Marino Collante tú tienes gente con peso específico en el partido con gente con historia gente que que con solo verlo se reconoce se identifique el partido la imagen del partido es esa entonces uno puede obviar eso ya tú tienes otra realidad entonces tú no puedes estar haciendo show en el partido ese partido no es tuyo ese partido es de todos nosotros sin tú por ejemplo hacer una consulta con el staff principal señores vamos a hacer esto viene fulano de tal viene este viene el otro eso no es suyo entonces no le vamos vamos a poner un puntito aquí porque me están haciendo señas para una pausa cuando retornemos vamos a detallar un poco más sobre esa situación de la dirigencia si es consultada o no consultada pero también como empezamos la conversación que usted refería a esa base reformista que se siente abandonada vamos a una pausa muchas gracias por continuar en a partir de ahora por acento tv estamos conversando con modesto guzmán el doctor modesto guzmán director del impostón y un importante dirigente del partido reformista social cristiano que lidera el movimiento balaguerista auténtico bueno antes de que fuéramos a la pausa tú te referías a que ya explícate por qué tú consideras que el ingeniero Federico Antunvalle que mantiene una especie de dictadura en la dirección del partido que debe entregar que ya se le cumplió su tiempo pero que no mueve un dedo para llamar a la dirigencia principal y al mismo tiempo hacerlo que ordena los estatutos una transición a todo esto y tú mencionabas dirigentes importantísimos marino collante rafaela mujer que alexandra izquierdo que son como emblema de lo que fue partido reformista pero a todo esto comenzamos hablando cuando comenzamos la entrevista del recorrido que tú estás haciendo por diversas provincias buscando a esa base reformista que uno entendió que era era como un sentimiento de reformismo así como era el viejo perredismo también de pronto esa base se ha como dispersado tú piensas que está ahí si el partido se une volverá al partido yo llegué a la casa del presidente del partido de Paya eso en Baní de un distrito municipal que me recibió muy cortés él y el secretario general desde el 14 no lo vemos del año 2014 no no ese partido entonces está como inactivo entonces le digo y quién y quién ha venido nadie usted el primero que viene nadie ha venido a hablar con ustedes no ninguno usted es el primero que viene desde hace tanto tiempo entonces espérate un momentito es decir no podemos porque yo estoy diciendo yo sé dónde ir yo sé dónde ir yo sé dónde está todo el mundo yo siempre he hecho trabajo político artesanal yo hago yo he tenido que hacerlo obligatoriamente porque lo que venimos de abajo lo que no tenemos apellido lo que tenemos que luchar tenemos que hacer el trabajo obligado y estar en contacto para tener un peso político es decir entonces en ese sentido las relaciones directas son las más solas claro tú no te puedes sustraer a los medios de comunicación ni te puedes sustraer a la tecnología ni te puedes sustraer al marketing ni te puedes sustraer al modernismo pero hay que ir a ver la gente que es la que ha mantenido el partido esa gente que sale a votar todavía que tiene fe y sale a votar los 16 de mayo o los 15 de manera con fe y con lealtad aún al ideal y a la política y a la figura de un hombre que ya no está pero que sigue gravitando todavía en la sociedad dominicana entonces esa gente está molesta pues nosotros estamos dando un feo espectáculo vamos a ver figuras que fueron emblemáticas en el reformismo y que de pronto uno dice por ejemplo José Enrique Sue ¿en qué estado José Enrique? Pedro Romero Confesor Lice Lomarte Luis Toral José Enrique Sue este hombre Simón Tomás Fernández y tú sigues buscando gente que no participó en política pero gente que fueron amigos de Balaguer porque Amable ya hizo tienda aparte Amable Erick pero por ejemplo pero sigue siendo sigue siendo Vito José Enrique Sue por ejemplo que tiene un gran peso en Santiago José Enrique Sue que sigue siendo con un dirigente así ¿qué hace el partido? yo tengo mucho que no hablo con él tenemos una buena relación pero yo tengo mucho que no hablo con él pero como tú en su nivel tú tienes mucha gente a nivel nacional que tiene que es reformista porque el reformismo no es como yo he dicho no es un nombre una nómina ni en una en un padrón el reformismo y el balaguerismo es un sentimiento una visión es una visión un sentimiento una forma de ser un estilo una manera de actuar una manera de accionar entonces choca mucho lo que estamos haciendo yo he tenido que decir lo que he tenido que decir y no pesa mucho en el partido reformista el hecho de que como doctor Valaguer era un líder de tantos pesos y tanto tiempo y de alguna manera él manejaba la cosa muy también de manera personal conocía a todos los dirigentes nunca se preocupó por ejemplo contrario a otros partidos de que el partido reformista y eso siempre a mí me llamó la atención tuviera locales abiertos en el país entero sino que por ejemplo tenía un gran local aquí en la capital y el otro en Santiago después los demás los dirigentes abrían local entonces eso no ha pesado de que quizás los demás que han dirigido el partido han querido invitar a Valaguer en eso pero claro cada quien es distinto no, no lo que podría ser es lo siguiente había una relación muy horizontal con Valaguer todos lo veíamos todos hablábamos con él y todos nos creíamos con un nivel importante en el cual nadie estaba por encima de nadie porque él lo diseñó así para mantener un contacto horizontal con todo el mundo eso le daba poder y control es decir nadie nadie podía que cualquiera le llegara a él entonces al momento de no estar todos no creemos no aceptamos que nadie está por encima de nadie ante ese hecho que es lo que hay que hacer consensuar concertar negociar pero con la carta con la carta sobre la mesa con la carta porque a veces ni lo que tenemos el mismo propósito nos ponemos de acuerdo a veces entonces yo sencillamente digo la cosa esto no es un tema personal ni un tema emocional ni un tema de que yo no 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 es que el partido reformista social cristiano el legado político de Joaquín Balaguer está a punto de desaparecer entonces no podemos permitir eso porque nos va a perjudicar a todos nosotros no cabemos en otros sitios pero tuvo un repunte modesto ahora en las elecciones artificial y por qué tú dices artificial son votos porque son votos que no son de nosotros no no pero en ustedes la parte de ustedes que sigue aliada con el PLD si quiere lo digo más o menos ustedes han tanteado el caudal de votos es que tuvimos diferencia de criterio en el momento de accionar políticamente no nos pusimos de acuerdo entonces yo digo ustedes tienen una más o menos una un cálculo aproximado de qué cantidad de votos ustedes aportan el Partido Reformista tiene que tener ahora mismo un 8% 7% 8% aún separado así con todo sí un 8% entonces a ustedes lo que nos ha dividido es un asunto de la dirección del partido no una visión ideológica de unos y otros nosotros tenemos un asunto de egos nosotros tenemos un problema de ego y de querer y de un liderazgo que tiene que ser compartido porque ejercer el poder debe ser compartido bueno el PLD es un buen ejemplo de que hizo una transición de un liderazgo fuerte como el de vos a un liderazgo colegiado el PRD en su momento lo logró aunque después se dividió pero usted se le ha hecho difícil eso esa transición pero el hijo mío es el secretario de asuntos juveniles y estudiantiles y fue de los que ingresaron de nuevo al TCD él fue a ver al ingeniero Antón papi yo voy a ver hablar con él pídele que tú quieres trabajar que tú quieres ocupar tu oficina él no lo recibió y es un problema de ellos de él él no lo recibió porque tú tienes que siempre darle el beneficio de la duda al otro tú no puedes partir de ligero ¿por qué yo fui a ver al ingeniero Antón? ¿por qué? porque yo entendía que él no era que él tenía un alto nivel de inteligencia de habilidad política es muy hábil tiene inteligencia y es en cierto modo un estratega entonces yo siempre digo algo está pasando que no que no que impide que pueda haber una cosa una una concentración y un entendimiento que no se viene a todos y él me escuchó pero su accionar no lo no me entendí que no se correspondió con lo que yo le dije entonces ¿qué es lo que pasa? él se está colocando de un lado él no es el presidente él no está votando como presidente del partido sino de una facción él es el presidente de una facción él es presidente de una facción del partido reformista social cristiano él es que se ha colocado de ese lado de la acera entonces nosotros estamos de otro lado entonces ¿qué es lo que tiene que pasar? que él no puede no le podemos permitir a él que él haga lo que él quiera él no puede hacer lo que él quiera él tiene que hay que obligarlo a concertar bueno pero ya hubo sentencia del tribunal electoral totalmente entonces que él asuma y que entonces ya él no está solo en el partido hay un estado directivo y hay un grupo de gente que tiene que está participando y que no quiere una transición traumática tú me mencionaste la secretaría de asuntos juveniles ¿verdad? que no está operando por lo que me dices se supone que hay una de organización ¿quién es en este momento? está Miguel Bogart Miguel Bogart sí y se supone que hay una secretaría de asuntos de la mujer de finanza de finanza si esa gente no está haciendo labor política ¿qué está haciendo entonces? no está 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 en otra en otra en otra cosa está trabajando en una ¿ustedes tenían el local más grande más amplio? tenemos ¿qué se hace ahí? tenemos no sé es un palacio ahí ¿pero qué se hace? se lo están desperdiciando yo no sé lo que él hace él se ha asumido esa cosa de todos nosotros y él lo ha tomado personal pero cuando tú estás en pues si tú estás en tu casa tú haces en tu casa lo que tú quieras y tú invitas a quien tú quieras y tú haces y tienes que consultarlo con tu mujer y a veces está con tus hijos no a veces una familia se supone que debe consultar las cosas y entonces exacto entonces esa casa eso no es su casa entonces si él va a él quiere arrumar al partido por otro camino él no puede hacerlo solo él no puede él no puede accionar solo él tiene que entenderlo yo si noto una cosa él estaba solo y entonces ya no está solo la ley ha dictado el organismo competente de ley ha dictado un sencillamente tiene que acatarlo lo que dijo el tribunal y comenzar a interactuar con esa gente con todos nosotros pero cuál es el problema bien si he notado que si en un partido con tanta historia y que tiene su legado tú puedes discutir que en un momento dado el partido en el poder hizo la cosa bien o mal eso son diferencias en la política pero tiene un legado que ustedes deberían estar defendiendo totalmente yo apenas veo al ingeniero Carán que si de vez en cuando hace análisis económico hace propuestas que es lo que debe hacer un partido sea que esté aliado o que esté en la oposición para que se mantenga la palestra y la gente diga mira esta gente tiene esta visión de la economía de la ecología pero aparentemente exceptuando a Carán muy pocos trabajan en esa parte en el gran debate de los temas nacionales tú estás haciendo el trabajo político de visitar la gente de atender a una base que se siente desamparada pero en otros aspectos yo veo que el partido apenas existe pero no basta con que yo salga no, no porque tú eres uno no es suficiente tenemos que salir todos entonces yo lo que creo el ingeniero Carán extraordinario e inteligente un hombre que a mí me tuve el honor de trabajar con él y me merece un alto respeto y valoración no solamente él como persona sino como técnico y como economista yo leo y valoro sus opiniones independientemente un funcionario que tuvo mucho cargo y nadie puede hacerle así señalarlo nadie totalmente un hombre honesto independientemente de que yo no de que esté o no de acuerdo eso es otro tema pero yo leo él es una pieza importante puede ser una pieza incontante la concertación puede haber concertación pero la concertación no es lo que tú quieres la concertación no es lo que tú quieres ni lo que yo quiero ni lo que quiere él ni lo que quiere el otro la concertación es precisamente el conjunto de ideas propósitos de cada quien que tú logres poder catalizarlo buscando puntos y buscar un punto de inflexión donde digamos bueno aquí es que nosotros podemos hablando del trabajo que usted está haciendo con esto recorriendo que es lo que te dice reformista común y corriente de a pie que cuál es su anillo que quiere que nos pongamos de acuerdo que quiere que nos o sea que tú entiendes que todavía es salvable sí totalmente 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 y he sido duro he sido de mis expresiones porque yo tengo un compromiso con Joaquín Balaguer y yo tengo un compromiso personal porque fue un hombre que me dio una oportunidad me dio una oportunidad y yo la valoro y quizá no fue una oportunidad quizá como otros pero yo la valoro en su justa dimensión y yo creo que todos sus legados están y el único que está a punto de colapsar es su legado político ¿cuántos años tiene el partido reformista? desde que yo entré en el partido reformista en el 70 desde que perdimos las elecciones en el 78 perdimos las elecciones en mayo y papá me llevó a inscribir en agosto muy joven habiendo el partido perdido ya fuera de gobierno papá me llevó a inscribir en agosto en septiembre me inscribió que ya había asumido o sea que tú comenzaste la labor política como opositor vamos a poner otro puntito aquí porque me están pidiendo una pausa muchas gracias por continuar a partir de ahora estamos conversando con el doctor Modesto Guzmán que es un alto dirigente del partido reformista social cristiano líder de la corriente podemos decir balaguerista auténtico que ha estado asumiendo trabajo político al margen de que entiende que hay una situación irregular en el partido en el partido formal vamos a decir las franquicias dicen algunos oye feo decir eso oye feo el partido formal bueno ustedes obtuvieron ganancia de causa en el tribunal superior electoral tú no has dejado de hacer política como otros dirigentes tienen ese problema de ese desencuentro esa falta de entendimiento con el otro grupo que lidera Federico Antunvalle don Quique que corresponde según los estatutos mira tú me decías que en septiembre hay que hacer la asamblea hay una cosa hay un tema legal que nosotros por un tema puramente de decencia y de prudencia no hemos acogido él no tiene que recibirnos el partido el presidente del partido ni tiene que acogernos tampoco la ley no dio la resolución del tribunal ya de hecho no integró o sea que con la ley en la mano usted puede ir y tomar posesión de sus puestos exactamente no tiene que hacerlo pero se ha querido ser prudente yo creo que demasiado y yo le he reclamado a mis compatriotas que hemos sido repuestos su actitud de no querer de no ir a asumir lo que tienen que asumir pero usted no tiene no tienen que ir a actitud violenta usted puede ir a una comisión no para nada pero absolutamente para nada para nada pero hay puestos ejecutivos que requieren día a día y que requieren algún tipo de y un traspaso de mando exactamente sobre todo la Secretaría de Finanzas entonces eso no es nada del otro mundo por el amor de Dios esos son temas normales hubo una resolución y ya hay que cumplirla porque hay que hacer una crisis de eso entonces para tener que hacer otras cosas hacer las cosas más difíciles yo creo que no yo creo que no y yo entiendo que nosotros debemos de entender y debemos de poner por encima de todo es que nosotros venimos de donde es que nosotros venimos de lo que es el liderazgo de un hombre que es válido y que nosotros tenemos que respetar entonces este tipo de espectáculo que damos no es bueno no es positivo no hace bien no es correcto pero necesariamente a veces tú no tienes otro camino tú no tienes otro camino ante la sin razón y yo creo que el presidente del partido actúa con soldera actúa sin razón actúa como un César y ya eso no puede ser no es posible pero estos son los pasos concretos que ustedes van a dar bueno hay una hay una una intención hay una no me gusta hablar a nombre de porque es otro tema a nombre de quien aquí no se puede hablar hay que yo digo lo que lo que entiendo que es una ruta crítica planteada que es la asamblea del 17 17 de septiembre septiembre si la asamblea equivale a ustedes lo que son los congresos en otro partido no son lo que son los congresos que es la máxima autoridad reunida exactamente y cuántos dirigentes integran la asamblea reformista creo que 2800 en el estadio olímpico casi y realmente de la gente que yo he ido he estado viendo son la gente que van a participar de esa asamblea porque no es que pongan a la gente a firmar y después vengan otros tienen que ir los que son pero el partido tiene todo eso organizado es decir una la parte una filiación organizada hay un padrón que diga no hay un padrón hay un padrón que está registrado en la junta central ¿cuál es la condición para ser parte de la asamblea reformista? tú tienes que ser miembro de la comisión ejecutiva miembro de la comisión política o miembro del directorio presidencial ser presidente secretario y secretario de organización en algunas de las localidades no en la en la en los directorios municipales o de distritos municipales o sea todos los que están en esa condición tienen derecho a participar que es mayormente con quien yo me he estado son dos mil y tantos con quien yo me he estado reuniendo pero me he estado reuniendo porque hay que hacerlo independientemente de eso hay que hacerlo nosotros no hemos quedado muy hemos estado muy cómodos a una declaración y una vez una declaración en el periódico y una vez tuiteala retuiteala no 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 hay gente que tú tienes que ir a ver que tú tienes que ir a hablar que tú tienes que ir a conversar no además hay una militancia tradicional que no ni siquiera entra a las redes sociales y apenas yo creo que ni sabe usar internet entonces esa gente tampoco puede ser abandonada no 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 pero tienen un nicho es un nicho que tiene número y que figuran las estadísticas entonces entonces si eso es así nosotros tenemos esa gente nosotros nos debemos a esa gente bien entonces en septiembre que viene esa asamblea eso es lo que está pautado lo vuelvo a repetir lo ideal que lo ideal no es lo posible pero vamos a quedar donde el escenario ideal lo ideal es que no que concertemos que se pongan de acuerdo y se celebre lo ideal es que se celebre de que se va a celebrar se va a celebrar que se celebre en Santa Paz que se celebre de manera democrática y que sea una sola porque los partidos no se dividen cada quien celebra entonces y todos dicen que es válida la de ellos y que sea una sola bien entonces pues esto que se va a hacer en esa asamblea cuáles son los las decisiones que ustedes tienen que se deben tomar elegir las nuevas autoridades nuevas autoridades y entonces una vez que se elijan se juramentarían cuando en enero en enero y de ahí ya trabajo político ya hace trabajo político bien supongamos que todo eso pasa bien hay otro tema con ustedes también frutos de las para otro programa para este no para este mismo que concluyamos caliente la cosa ustedes han estado afectados por una situación también que fruto de las alianzas ha habido divisiones y han bailoteado de un lado a otro en un momento un grupo se pactó con Hipólito Mejía antes habían pactado con el PLD un grupo no estuvo de acuerdo y todas esas cosas de hecho eso llevó a que un dirigente importante y muy respetado como el ingeniero de dos estrellas saliera también luego amable que tiene su su reinado aparte también se fue el caso vemos de esto que la gente del gobierno siempre que ustedes sacan la cabeza dicen que perdón la gente del gobierno la gente del partido reformista dicen que ustedes están como asustados por sus aliados del gobierno y nosotros decimos y ustedes dicen es porque el PRM está agitando en este caso el PRM ya el PRD es aliado también entonces entonces que tanto y te lo digo responde con la mayor sinceridad que tanto influyen fuerzas externas en el partido reformista en este momento de ninguna manera no seguro nosotros vivimos en una comunidad política nosotros vivimos en un universo nosotros vivimos en una comunidad que interactúa en un país político que interactúa y tú no te sento a que hable alguien o diga alguien algo o que alguien tiene un criterio o un interés un criterio digamos que un criterio pero no ustedes por ejemplo no son parte del PLD aunque son aliados pero seguro que ustedes tienen interés en ver que pasa dentro del PLD pero hay una cosa yo creo que es un tema de agenda a discutir seriamente porque cada quien opina en su momento a su manera pero con sinceridad con sinceridad porque hay dirigentes que van por ejemplo eso lo encontré ahora cuando estaba estuve por Santiago Rodríguez y por Dajabón que van y le dicen a los dirigentes hay que ir solo hay que ir solo ¿cómo solo? que no se podía aliado no hay aliado ah bueno que le dicen a ustedes que ustedes deben le dicen a ellos recorrer su propio camino eso lo ha ido de muchos dirigentes reformistas pero eso también eso usted lo dice pero ya han venido de una reunión de otro sitio entonces ¿cómo así? ¿cómo así? no que han venido de Baite y dicen no negocié con tal parte no negocié con el PLD no se puede vámonos solos pero vienen de una reunión con el PLD o Baite y dicen no negocié con el otro con el PRM pero vienen de una reunión de allí entonces esa falta de sinceridad y de transparencia en la relación política entre nosotros no no es parte de lo que pero eso revela otra cosa Modesto que debe preocuparlos a ustedes no no es un tema de nosotros yo creo que es un tema importante que nosotros debemos discutir porque nosotros no podemos estar al margen del siglo en que vivimos nosotros no podemos estar al margen tú no puedes predicar lo que no puede ser tú piensas que que el Partido Reformista hablamos sinceramente ahora no está en capacidad de ir solo en elecciones por ejemplo nadie está en capacidad de ir solo a nada políticamente en estos momentos en este momento en estos siglos o no digamos solo porque solo va ni el PLD que es el mayor nadie yo digo es si está en la capacidad de ser quien encabece una coalición lo que pasa es que tú en una alianza eres tan importante en la medida que tú tú vales en que tú aportas en una encuesta en un porcentaje en esa medida entonces si tú tienes 25 se alian contigo si tú tienes 10 entonces ya tienes tu negocio en esa medida pero no busquemos las alianzas como a usarla como una un busque un excusa como una bandera de la de la de la de la disminución del partido tenemos que autorrevisarnos que nosotros hemos estado haciendo y que lo que están haciendo o no están haciendo o que estamos haciendo y que no estamos haciendo pero que no están haciendo bien pero si pero pero un análisis sincero y serio no inculpando a nadie porque todos somos culpables todos somos culpables entonces no podemos hacer un análisis culpable este tiene la culpa que él tiene la culpa no 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 vamos a hacer una autocensura una autoreflexión entonces pero ese tema tenemos que hablarlo después el tema que tenemos ahora es el tema que tenemos ahora bien entonces con mira a esa asamblea ustedes están haciendo esos contactos con la gente con la masa reformista de siempre ¿verdad? si ¿tú piensas sinceramente que es posible que se dé ese acuerdo ese gran acuerdo reformista y que ustedes puedan rescatar ese partido? cuando digo rescatarlo es que ya sea un solo partido y que hagan política juntos esto es escéptico está escéptico esto es escéptico yo le acabo de decir dictador a Kike si le dije dictador ya la cosa cambia pero al mismo tiempo tú dices que tú estás dispuesto a conversar pero no es que no puedo decir lo contrario sería un contrasentido sería un contrasentido es un llamado de atención es un llamado de atención que le estoy haciendo a él y a su grupo porque es un grupo es un llamado de atención serio quizás no lo estamos llevando con la dimensión que eso tiene nada más Balaguer se podía permitir hacer ciertas cosas y no lo hacía nada más Balaguer se podía permitir hacer ciertas cosas y no lo hacía él no puede él no puede hacerlo y yo no estoy en eso estoy cerrado tiene que ceder él tiene que ceder él tiene que abrir la puerta tiene que hablar tiene que conversar y si no se va si no se va de mala manera o sea ustedes piensan que ustedes tienen la posibilidad de incluso legalmente expulsar a quien no esté de acuerdo es que no debemos llegar ahí porque yo fue lo que yo he dicho de que ganamos que entre en un grupo y salga otro para que cambiarían de lugar uno exactamente seguiríamos lo mismo lo importante es que ganemos todos que estemos todos ahora pero espérate un momentito eso tiene su punto eso tiene su punto porque ellos no nosotros nos sentimos burlados en el sentido de que si tú ya hay una directiva respuesta y tú sigues como que no es contigo como que tú no sabes de eso entonces tú te estás burlando y te insultando la inteligencia de nosotros ustedes piensan recurrir de nuevo al tribunal superior electoral para reclamar de que no se ha cumplido una sentencia no hay que hacerlo porque somos nosotros los que tenemos que ir allá si pero si se niega no porque nosotros somos porque la la titularidad no requiere de de oficina ni de local la titularidad la lleva el que le toca yo soy el director de Impodón estoy aquí y porque estoy aquí yo no debo de ser director de Impodón y yo soy Modesto Guzmán y no debo Mao Zedong decía que todo reside de una misma persona usted está citando a Mao un hombre de un partido conservador no no era conservador no pero digo yo usted que es de un partido conservador si si está citando a un hombre de un partido comunista porque yo le tengo cierta admiración verdad él él tenía él fue un hombre que tuvo una filosofía una disciplina no es porque tú te de acuerdo tú no ves en los hombres no es que tú te de acuerdo en lo que esté haciendo en los hombres es la coherencia de vida y de criterio eso es lo importante es lo importante y él desde que comenzó la marcha la gran marcha él fue un hombre con un criterio que tú tienes que admirar hizo lo que él creía que debía ser como un líder importante con sus luces y con su sombra los luces con su sombra pero uno tiene que ser coherente yo soy coherente yo soy balagueriano entonces es un tema de coherencia tú podrás estar de acuerdo no podrás estar de acuerdo pero es un tema de coherencia no se ha apartado de ahí nunca más decía eso decía que todo reside siempre en una misma persona entonces él es lo que hay que aterrizar él tiene que aterrizar tenemos que aterrizar esto ha pasado hay una nueva situación en el partido hay autoridades integradas vamos a trabajar juntos bueno muchísimas gracias Movesto Guzmán y dame decirte que no es despreciable ninguna contribución a lo que se llama el consenso y la concertación no es no es ninguna contribución quizás yo no ya no puedo ser ente de eso porque me he colocado en un lado radical pero usted tiene mucha gente que puede hacer esa labor tenemos mucha gente mucha gente bueno muchas gracias Movesto Guzmán dirigente del partido reformista por estas importantes informaciones sobre lo que está ocurriendo en ese partido que es un partido que tiene un espacio en el país político dominicano aunque ha estado con muchos problemas de división en los últimos años amigas y amigos no se vayan que hay más en acento de B no se vayan